Rafael Leónidas Trujillo, conocido también como El Jefe o El Benefactor, fue un dictador que gobernó la República Dominicana durante más de 30 años. Durante su gobierno, Trujillo implementó una serie de políticas y reformas, entre ellas, leyes que buscaban proteger y empoderar a las mujeres dominicanas, entre otras no tan favorables. Una de las leyes más destacadas fue la Ley de Lactancia Materna, promulgada en 1944. Esta ley garantizaba a las madres trabajadoras el derecho a una hora diaria de descanso remunerado para amamantar a sus hijos. Otra ley importante fue la Ley de Beneficencia, aprobada en 1947. Esta legislación establecía programas de seguridad social para las mujeres, incluyendo servicios de atención médica, educación y vivienda. Pero una de las leyes más trascendentales fue la Ley del Sufragio Femenino, promulgada en 1942. Esta ley otorgó el derecho al voto a las mujeres dominicanas, permitiéndoles participar activamente en la vida política y contribuir en la toma de decisiones de su país. Para esa fecha, ni siquiera países como México y Argentina habían logrado tal hazaña a favor de la mujer. Pero también surgieron leyes polémicas que causaron revuelo como, por ejemplo, la Ley de Adulterio, que castigaba a las mujeres que cometían adulterio con penas mucho más severas que a los hombres. Además, se promovía la idea de que la mujer debía ser sumisa y obediente a su esposo, reforzando así una sociedad patriarcal. Y la famosa Ley de Divorcio, la cual algunos dicen, establecía requisitos más laxos para los hombres y dificultaba el proceso para las mujeres, dejándolas en una situación de desigualdad y vulnerabilidad. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Es bien sabido que muchos de los detractores de Trujillo actuaban con motivaciones cuestionables y personales. Antes de profundizar en esta historia sin filtro, regálanos un me gusta. Para nosotros es importante. La Ley de Divorcio, promulgada en 1944, fue una de las medidas más controvertidas durante el régimen de Trujillo. Esta ley permitía el divorcio en casos de adulterio, abandono, condena a prisión, cambio de religión o enfermedad mental de uno de los cónyuges. Esta ley fue impulsada por Trujillo como parte de sus esfuerzos por modernizar el país, pero también tuvo un impacto significativo en la sociedad dominicana. Por un lado, permitió a muchas mujeres escapar de matrimonios abusivos o infelices, otorgándoles un mayor grado de libertad y autonomía. Por otro lado, la ley también fue utilizada por Trujillo como una herramienta para ejercer control sobre la población, ya que podía aprobar o denegar solicitudes de divorcio según sus propios intereses políticos. Se dice que Trujillo impulsó esta ley con el único fin de divorciarse de su esposa bienvenida Ricardo en 1935, alegando incompatibilidad de caracteres y casarse con su amante, María Martínez, madre de su primogénito Ramfis. La ley de divorcio durante el régimen de Trujillo provocó un gran debate y división dentro de la sociedad dominicana. Por un lado, fue vista como un avance en términos de derechos de las mujeres y modernización del país, pero por otro lado, fue utilizada como una herramienta de control social. En conclusión, la ley de divorcio durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo fue una medida polémica que tuvo un impacto significativo en la sociedad dominicana. Su legado sigue siendo discutido y debatido hasta el día de hoy y es un recordatorio de los complejos desafíos políticos y sociales que enfrentó el país durante ese periodo. Para el año 1934 se organizó el voto de ensayo de la mujer dominicana, en donde sufragaron unas 96.424 de ellas ante el reclamo del derecho al voto de las feministas de la época, encabezadas por Abigail Mejía. Para que luego de una asamblea revisora, el 10 de enero del año 1942 fuera promulgada la constitución y el 16 de mayo de este mismo año, faltando dos años para que se cumpliera un siglo del nacimiento de nuestra república, se estrenó el voto femenino en unas elecciones con la concurrencia de las mujeres a las urnas. El voto a la mujer en República Dominicana fue una decisión que generó opiniones encontradas en la sociedad de la época. Mientras algunos celebraron este avance como un reconocimiento a los derechos de las mujeres, otros lo interpretaron como una estrategia política de Trujillo para fortalecer su poder y control sobre el país. No obstante, independientemente de las intenciones del jefe, no se puede negar que esta medida trascendental abrió las puertas para una mayor inclusión de las mujeres en la vida política, social y económica de la República Dominicana. Es importante destacar que el voto a la mujer no significó automáticamente la igualdad de género en la sociedad dominicana. A pesar de tener el derecho de elegir y ser elegidas, las mujeres continuaron enfrentando numerosos obstáculos para su participación plena en la vida política. Sin embargo, este paso significativo allanó el camino para futuras luchas y avances en materia de derechos de la mujer. Durante el régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, fueron promulgadas una serie de leyes que favorecieron a las mujeres, pero según sus detractores tenían un carácter circunstancial, debido a que el fin primordial del dictador era obtener ventajas políticas y personales. Entonces, la pregunta es, ¿qué político nacido deja de beneficiarse de las obras hechas a favor del pueblo? Por ejemplo, ¿qué significa para usted ver anuncios de cosas como el gobierno hizo esto o entregó aquello, etcétera? Esto se ve a diario en la actualidad y es normal en cualquier parte del mundo. Trujillo es el arquetipo del dictador sanguinario y déspota, pero existió en él otro aspecto, el deconstructor del estado dominicano. En resumen, Rafael Leonidas Trujillo y el voto a la mujer son dos elementos que marcaron un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Gracias a esta reforma, las dominicanas comenzaron a ser reconocidas como ciudadanas con plenos derechos políticos. Aunque aún faltaba mucho por hacer en términos de igualdad de género, esta medida sentó las bases para el enriquecimiento de la democracia dominicana. De manera formal, el voto femenino, fue aprobado por primera vez en el mundo. En 1838, en Oceanía, aunque ya en Nueva Jersey, Estados Unidos, se había autorizado de manera accidental el sufragio a las mujeres en el año 1776, en respuestas a las reivindicando de los movimientos sufragistas de las mujeres desde finales del siglo XIX. La sufragista Carmen G. de Peinado solicita al recién posesionado gobierno de Rafael Leónidas Trujillo una reforma a la Constitución y a los códigos legislativos necesarios con la finalidad de que se conceda el derecho a la ciudadanía a las féminas dominicanas, tal cual lo han hecho los países amantes de la civilización. En el artículo El derecho de la ciudadanía argumenta que, a los hombres, desde los 18 años, se les concede este derecho sin importar sus aptitudes y la plena conciencia que tengan de sus deberes. Pero todo fue posible gracias a una destacada maestra de castellano, literatura, historia y pedagogía llamada Abigail Mejía, creadora del Plan de Alfabetización para Mujeres Obreras. Fundó, en 1927, el Club Nosotras, primera entidad que asoció a la mujer dominicana en todas las manifestaciones sociales y culturales, de la cual surgió, en 1931, la Acción Feminista Dominicana, AFD, desde donde impulsó la reforma de la Constitución por la lucha de los derechos civiles y políticos de la mujer dominicana. Tuvo bajo su responsabilidad la fundación y dirección del Museo Nacional, por instrucciones de Trujillo, cargo en el cual permaneció hasta su fallecimiento. El 2 de diciembre de 1940, el diario La Nación publica una encuesta para su prolectoría en la que se plantea la posibilidad de reformar la Constitución de la República y con esta permitir el voto de las mujeres dominicanas en las elecciones de 1942. En junio de 1934, se convocó a 97.000 mujeres votantes de todo el territorio nacional a las urnas para que se le otorgara el derecho de elegir y ser elegidas en los avatares políticos. Puso como ejemplo también la Ley 390, que le reconoció una serie de prerrogativas civiles a las mujeres. Vamos a hablar sobre un tema muy importante en la historia de la República Dominicana, la ley de divorcio durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo.